hola qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal así youtube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en rd y el mundo vídeo incendian casas de nacionales haitianos en puerto plata tras asesinatos la isabela puerto plata tras el asesinato de tres personas en la isabela provincia puerto plata las cuales fueron atribuidas a nacionales haitianos residentes procedieron a encender casas de haitianos en las comunidades de rancho manuel y tiburcio entre las víctimas está un tío del ex ministro de las fuerzas armadas josé miguel soto jiménez de acuerdo a informaciones preliminares se atribuye a haitianos la muerte de juan josé soto propietario de la finca un empleado suyo conocido sólo como mochito y la esposa de este de la que aún no se tiene el nombre el suceso ocurrió en rancho manuel y una de las víctimas presumiblemente fue degollado para mantenerte informado síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos síguenos Gracias.